para el canal y hoy venimos a por esa joyita que tenemos ahí enfrente algo que se estaba esperando hace mucho y es el bmw m3 e 30 qué bonito vamos a subirnos al coche y a huir de la poli y a tunearle claramente vamos a huir de la poli veas como suena no voy a ver que todo se rodea así que vamos para acá, así, vamos joder, empieza fuerte, vamos chavales vamos, por fin le tenemos el puto m3 tío ahora, uno menos, hasta B ahora que hijo de puta vamos, vamos, vamos vamos, corre, remolve vamos, ahí, opa esto te vas a embestir, hombre por aquí, vamos vamos un poquito de metro bueno, sabéis de qué voy a hacer este coche, claramente este coche va a ir para drift, pero de cabeza así que vamos a por ello, a ver si llegamos pronto, nos quedan 5 kilómetros 80 así que vamos a por ello vamos por aquí vamos por aquí hacemos un poco de metro a ver, la paliza que me están dando los putos podis vamos por aquí sí oh menos mal que lo he visto a tiempo menos mal que lo he visto a tiempo, chaval vale, tenemos uno de los que nos jode el coche, si bien, que es este No, ya hostia, a mi novia, yo solo voy a intentar destruirles Vamos, chavales, vamos, que ya nos queda poco Nos quedan 3 kilómetritos, 80 Vamos, 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 vamos Vamos, no me vais a restar, cabrón Está costando, eh, chavales Vamos, estamos ya casi al lado, chavales Estamos a 2 kilómetros 80 Vamos Dejamos así, hacemos un drop acá, metamos un pelín de nitro Y nos vamos, bueno, nos vamos Vamos a dejarlo en que nos intentamos Mentira, no me habéis arrinconado, cabrones Vamos No, y os veis a que hay pandillas, mataos Vale, bien, ya nos hemos deshecho de ellos Bien, bien, bien Vamos, por fin le tenemos Tenemos el M3, chavales Que tanto deseábamos en este juego Vamos ahora para aquí Me lo han dejado destrozadito, chaval Destrozadito me lo han dejado el coche Qué cabrones Vale, he oído Perfecto 4 minutos sin cuenta Vale, pues ya lo tenemos Vamos, vamos, vamos a tunearle Aunque este es de carrera Yo lo voy a hacer para abrir Pero bueno No, vamos a ponerle este A ver la parrilla A ver Para choques Le pido un Bastante de serie Porque este coche me gusta de serie Para ver A ver Que tiene Ahora Vamos a poner este A estos A ver Así Vamos a verlo así No Le vamos a poner Estos Vamos a poner Vamos a poner Vale Faros Negros totales Puerta de maletero A ver A ver A ver Que tipo de Leones hay Obviamente Le meto a este Pero No, no No Vale Sí, confirmado Le metemos este Para choques trasero Le vamos a poner Le vamos a poner Le vamos a poner Le vamos a poner No creo que le ponga Nada Nada Para el choque Estuvo de escape A ver Este El tocho Vale Esto es la matricula A ver El techo Bueno Solo tiene Alguna parte Pues nada A ver Esto Lo ponemos Hostias Se han cambiado Espejos A de luz Ya Pues le vamos a poner Esto mismo Pues ya está Chavales Bueno Queda Vamos a personalizarlas Un poquito No Esto no A ver La suspensión Abajo del todo Y pues ya está Chavales Aquí tenemos El M3 E30 Que tanto deseábamos En el juego Es Puto Precioso No tiene otro nombre Puto Precioso Aunque lo estáis viendo Así un pelín Entero Ya ha terminado Que bonito Es Pues bueno Chavales Esto ha sido todo Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto